Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Paint es una aplicación que nos ha acompañado desde el antiguo Paintbrush en Windows 3.1 y ha continuado evolucionando muy poquito a poco, la verdad, hasta Windows 7, que se quedó una cosa tal que así. Este es el Paint que todos conocemos, que nos ha acompañado durante Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10. El de Windows Vista, no recuerdo si era el mismo que el de Windows XP o también era este, pero en cualquier caso este Paint pues ya tiene sus años, ¿no? Y Microsoft ha decidido que eso ha de renovarlo con muchas más funcionalidades y una aplicación universal que va a funcionar tanto en Windows como en Windows Mobile que aquí la tenemos, se llama Paint 3D. Ahora veremos por qué. Bueno, pues este es el menú que se presenta al iniciar el programa donde vemos un nuevo archivo, abrir archivo o pegar para que directamente peguemos algo si lo hemos copiado. Aquí tenemos un challenge que supongo que irán cambiando con el tiempo y aquí podemos ver que es nuevo este vídeo de introducción donde pues podemos observar en qué ha mejorado la aplicación. Vamos a darle a archivo nuevo y vamos a ver las funcionalidades básicas. Lo primero que tenéis que observar es que primeramente y al igual que en otros Pints no nos ha pedido el tamaño del lienzo, el tamaño del lienzo está predeterminado y cuando hagamos el archivo nuevo nos aparecerá este tamaño. Si queremos modificarlo lo tenemos aquí en esta pestaña que se llama Backdrop, esto estará en español evidentemente cuando lo tengáis en nuestros ordenadores y podréis cambiar, modificar aquí el tamaño del lienzo, bien con proporción o bien sin proporción. Podemos poner aquí por ejemplo para crear una imagen Full HD 1920 x 1080 y le damos aquí abajo a centrar en pantalla que no sé muy bien cuál es el botón, no sé si es este, efectivamente si no podemos hacer zoom con Alt más la rueda del ratón, directamente presionamos Alt, le damos a la rueda del ratón y hacemos zoom. Evidentemente si tenéis una pantalla táctil lo podéis hacer también con el gesto de los dedos. Esto sirve, parece ser, para ponerlo a pantalla completa y que no quede este reborde gris y azul que podemos ver. Bueno y qué podemos hacer aquí una vez estamos en la primera pestaña, en esta primera pestaña que tiene dibujo, se llama herramientas, la pestaña Tools y tiene dibujo un pincel con una gotita de agua, pues tenemos aquí los controles de dibujo estándar, aparte de la herramienta de selección y la herramienta de pegar, en este caso podemos pegar una imagen, podemos pegar lo que queramos. Bien, estos rotuladores están totalmente rediseñados, funcionan todos con Windows Ink, de manera que si tenéis una tablet como la Surface o como muchas tablets que hay en el mercado con capacidades de boli, podéis usarlos también y os detectará cosas como la presión. Aquí podemos cambiar, por ejemplo, el tamaño del lienzo. Aquí tenemos los colores, seleccionamos un color y ya podemos dibujar pues lo que queramos. Vamos a hacer una casa, que es fácil de hacer y así pues tampoco quedan muy mal mis técnicas de dibujo. Bueno, se me ha escapado aquí una raya, pero lo podremos corregir. Muy bien, aquí tenemos la goma. Vamos, vemos que va borrando poco a poco. Vamos a dejar esto bien ahí, justo. Ya tenemos nuestra casa y las diferentes herramientas. Esto nos incluye un porta minas. Aquí lo tenemos, tiene una textura pues similar a un porta minas. Vamos a dejar un poco el tamaño para que sea más realista. Por supuesto, aquí arriba también botón deshacer. Y aquí el historial, que es mucho más agradable que en otros paints. Fijaros cómo vamos cambiando desde el tamaño del lienzo hasta lo que hemos dibujado. Esto es una función que la verdad está muy bien para aquellas personas pues que no utilizan el Photoshop porque es demasiado avanzado para ellos y les suponen un problema, pero que sí quieren hacer una edición básica y a la vez, con todas estas funcionalidades que si no están, pues puede ser que te estropeen lo que sea que vayas a hacer. Porque claro, poder deshacer varias veces es una funcionalidad que debería estar incluida en todos los programas. Vamos a ir viendo los diferentes tipos de pinceles que tenemos. Por ejemplo, esta es una brocha. Vemos que deja el trazo como si fuera una brocha. Es parecido a Fresh Paint en ese sentido. Por cierto, podemos mover el lienzo presionando el botón derecho del ratón. Ahí lo tenemos y moviendo con el con el primario. Muy bien, aquí tenemos más herramientas, un pincel de agua. En este caso, no sé si esto tiene un nombre técnico, si alguno es pintor que me corrija. Aquí tenemos un boli de caligrafía que vemos como según vayamos apretando va cambiando nuestro rastro. Tenemos también un lapicero, la goma, por supuesto, para borrar, un crayón, un lápiz de cera y por último, pues un spray de pintura y la herramienta de rellenar, que esta herramienta pues siempre es muy usada. Vamos a poner aquí los huecos y vamos a rellenar este tejado de color rojo, por ejemplo. Ahí lo tenemos y con esto, pues bueno, esto es un poco la funcionalidad básica. Cosas que están bastante bien. El color picker nos deja escoger color y además tiene una lupa, lo cual es bastante bueno para cuando necesitamos, pues en este caso, hacer, coger un color para hacerlo de manera precisa. Y aparte de eso, pues bueno, tenemos diferentes texturas también que cambian cómo se comportan nuestros pinceles. Aquí tenemos, por ejemplo, el pincel de brocha con una textura metálica o podemos también dibujar con una textura más metálica y más plana. Es, la verdad, bastante interesante, aunque por defecto, en este caso mate, es como lo que sería el equivalente al paint tradicional. Además, otra función que se echaba mucho de menos en el paint es la de añadir color. Podemos añadir un color aquí, podemos seleccionarlo en este color picker, le damos a ok y aquí abajo tendremos los colores añadidos. Muy bien, ¿qué pasa si queremos? Vamos a volver a nuestra casa, que ahora lo podemos hacer de manera muy sencilla, así, y vamos a añadir aquí un poco de texto. Por ejemplo, vamos a poner Microsoft Insider.es y así pues hacemos un poco de publicidad, que nunca viene mal. Podemos seleccionar la fuente, podemos seleccionar el tamaño. Por ejemplo, vamos a poner una Jokerman. Es una fuente así bastante divertida, ¿no? Tamaño, color. No sé si podremos cambiar el color por trozos. Sería bueno verlo. Sí, parece que sí podemos, lo cual pues también se agradece bastante. Y podemos ponerle diferentes alineaciones, negrita, cruce y azul rayado, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a dejar ya de lado nuestra casa y vamos a hacer un poquito de edición 3D, que es por eso que se llama Paint 3D. Para ello, pues tengo aquí esta imagen que estoy arrastrando de una playa para probar un poquito cómo funciona esto de la edición 3D. Entonces tengo aquí la paleta de objetos 3D, es decir, que también puedes descargar muchos más, en este caso del Marketplace 3D de Windows, pero que todavía no está disponible para España. Lo está en el lanzamiento de Creators Update. Así que no puedo bajarme los objetos que han subido los usuarios. No obstante, recordad que ya hay un montón y cuando se lance Creators Update, pues habrá bastantes más. Así que no estaréis limitados solo a estos objetos que vienen aquí. Aquí veis que hay diferentes tipos de modelo que podemos añadir, por ejemplo, una persona. Aquí la tenemos. Vamos a hacerla algo más grande. Ahí está. Y luego, pues tenemos otras opciones, aparte de este tipo de modos, como por ejemplo esta de dibujar forma. Vamos a intentar dibujar una estrella de mar a ver cómo sale. No sé si será buena idea una estrella de mar de color naranja, porque quizá no quede tan brillante como quiero. Vamos a ver cómo nos sale esto. Es que dibujar una estrella tiene su complicación. No sé vosotros, pero yo nunca me quedan bien, nunca me quedan bien. Hay veces que no termino a dónde empiezo. En fin. Bueno, pues aquí tengo la estrella que, oye, pues no ha quedado del todo mal. Bastante mejorable, pero no del todo mal, ¿no? Vamos a intentar girarla un poquito. Ahí está. La traemos con nosotros. Fijaros cómo se hace esto. Se pone el dibujo en perspectiva. Y así, pues, por ejemplo, vamos a ponerla más pequeña, tal que aquí. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y ahora, pues, esto lo podemos texturizar como en esta pestaña que tenemos aquí. Tenemos las diferentes opciones de textura. He estado probando. Bueno, esta imagen la puse solo para probar. Pero, por ejemplo, aquí tenemos mi cara que la podemos intentar poner en el monigote. La verdad es que la deformación no ayuda mucho a mi imagen, pero, bueno, no pasa nada. Esto es una prueba. Vamos a ver que coincida todo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya está. Esto ya queda así. Y ahora, pues, simplemente tenemos que colorear lo demás. ¿Cómo lo hacemos? Pues, yendo a la pestaña de coloreo. Y si empezamos el dibujo dentro de un modelo 3D, podremos irlo pintando como está siendo ahora mismo el caso. Y podemos irle dando color poco a poco. Ahí lo tenemos. Esto ya depende de vosotros, de la precisión que queráis alcanzar, que lo hagáis mejor o peor. Yo en mi caso, como se trata de un vídeo donde se enseña la funcionalidad, va a ser bastante rápido. Vamos con el pantalón. Ahí lo tenemos. La verdad es que se hace bastante bien. Está bastante bien hecho lo que es el manejo de la interfaz, porque no se molestan unas cosas a otras. Bueno, ahora sí, ¿no? Pero para eso tenemos el botón deshacer. Para eso podemos hacer zoom y aplicar un menor tamaño. Bueno, esto según, pues, el tiempo que le dediquéis, pues, os puede quedar mejor o peor. Evidentemente, pues, yo con el tiempo que le he dedicado y con mis aptitudes, pues, queda un poco mal. La verdad, ¿no? Lo mismo podemos hacer con la estrella, pero vamos a ver más opciones de texturización. Por ejemplo, podemos cargar una imagen, una textura y tamponarla, es decir, imprimirla, digamos, si fuera una textura, directamente en un objeto 3D, como es el caso de esta estrella. Lo que pasa es que, pensando lo mejor, esta no es una textura muy adecuada para una estrella, aunque, bueno, tampoco es que haya muchas, ¿no? Vamos a ponerle, sí, vamos a ponerle esta, que es la que así más le pega aquí a un ladito, por ejemplo, como si tuviera diferentes colores. Ahí, por ejemplo, le damos aquí al tampón, vamos a seleccionar otra. Por ejemplo, esta, esta parece de pelo de animal. Ahí y ahí. Ya tenemos, pues, nuestra estrella en 3D, que podemos mover, girar, posicionar donde queramos. Ahí la tenemos. Muy bien, pues, aparte de esto, ¿qué más tenemos? ¿Qué más opciones tenemos? Las opciones de los stickers y de las formas. Muy importante, podemos hacer formas, podemos hacer aquí, por ejemplo, un cubo, un cubo en 3D, que vamos a hacerlo de otro color para que no, un cubo naranja no se ve muy bien. Vamos a hacerlo, por ejemplo, de color blanco. Vemos cómo está, pues, más o menos correctamente sombreado según la escena. Esto es todo automático y podemos pegarle, pues, stickers, lo que queramos. Estamos aquí, ponemos el botón tampón. Vamos a hacerlo también aquí, ya para acabar la bobada y ya tenemos, pues, varios objetos que, pues, dan, en este caso, un poco de relieve a nuestra escena. Y, por último, podemos también crear objetos cuadrados para aplicar texturas, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, un montón de funciones. Siento no ser muy ducho en la aplicación Paint. Microsoft tiene vídeos donde hace cosas, pues, mucho mejores que esto que he hecho yo, evidentemente, que podéis veros también y que os darán una idea de lo que se puede conseguir. Y la tienda de objetos, bueno, la tienda, creo que son todos gratuitos, no es realmente una tienda, sino más bien una colección de objetos online, nos va a permitir incorporar, pues, por ejemplo, árboles y cosas, pues, que van a poder, pues, enriquecer muchísimo nuestras imágenes. Lo que pasa es que yo ahora mismo no tengo acceso porque no está disponible para España, como podéis ver. Pero bueno, ya en un futuro la enseñaremos. Una vez tenemos estos objetos en 3D, tenemos, pues, la opción de guardarlo. Aquí lo tenemos. Guardar el proyecto, guardar, guardar como. En este caso, en la opción guardar como nos da 3D o 2D, evidentemente, los formatos tradicionales. Muy importante, nos deja guardar en TIFF, formato que creo que es nuevo, para Paint. Y a la hora de imprimir podemos hacer una impresión 3D. Es decir, si tenemos una impresora 3D, podremos imprimir nuestra escena en 3D. Para lo cual sería aconsejable que en el lienzo no hubiera nada, para que solo se imprimiera los objetos. Yo, como no tengo una impresora 3D, pues, no puedo hacer nada. Como veis, dice que necesita hacer algunas reparaciones antes de imprimir. Seguramente tenga que ver con que no es un objeto en sí, sino que son varios objetos. Aquí lo vemos. Bueno, y esto es, pues, lo que se imprimiría, ¿no? En este caso, no saldría texturizado. Se supone, porque lo he visto hacer, que si tienes una impresora 3D en color que existen, te sale todo con su textura. Pero no es el caso. Yo no tengo ninguna impresora 3D, ni con color, ni sin color. Entonces, pues, no vamos a poder imprimirlo. La opción de insertar también, pues, nos permite introducir nuevas imágenes. Lo podemos hacer también arrastrando. Y luego, pues, también tenemos la opción de compartir, que nos va a sacar el diálogo de compartir de Windows, y podremos hacer lo que queramos con esta aplicación. Por ejemplo, podremos subir la foto a Instagram. No creo que sea muy buena idea subir esto a Instagram, así que aquí lo dejamos. Muchas gracias por seguir este vídeo. Espero que os haya gustado y hayáis conocido esta aplicación. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!